hey hola a todos y bienvenidos o bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es george y este pequeño mundo de fragancias y de perfumes es de impudent george fragan bueno hoy va a ser un vídeo un tanto especial lo primero deciros que en el vídeo de creed último vídeo que subí comentaba que durante estos días subiría algunos vídeos con comparativas de perfumes que habían sido hype o no el caso es que eso ya no lo voy a hacer y hoy voy a hablaros de mi opinión sobre la casa zara y sobre lo que ha pasado durante este último año así que si queréis saber un poquito más cuál es mi opinión y lo que opino de lo que está pasando en el grupo zara quedaros conmigo que comenzamos después de la intro como os he dicho ya hablaremos del grupo para que tiene una perfumería que es de locos es decir estará ha sacado este último año un montón de perfumes voy a retomar un poco cuáles fueron mis orígenes en de conocer en la perfumería de zara yo la primera vez que el primer perfume que tuve de zara fue si no lo recuerdo mal el famoso zara rich tabaco que es un perfumazo y que luego si queréis me gustaría hablar de él pero bueno en el caso es que fue el primero creo que estaba fabricado esto fue hace bastante tiempo fue de los primeros que salió y estaba fabricado si mal no recuerdo por la casa puts ahora creo que ha cambiado de fabricante aún lo lee el otro día y bueno conserva su adn no es exactamente igual pero bueno sigue estando muy rico y está muy bien y me parece un muy buen perfume allá por el año pasado cuando empecé a retomar más detenidamente las colecciones de perfumes hoy varias reseñas sobre este perfume vale bueno para leer que lo conocemos todos el caso es que me lo compré y deberán leer haber tenido pues como no sé no no quiero decir ni cuántos detenido pero os puedo asegurar que deberán leer me he llegado a volar en una semana literalmente uno de los frascos de estos frascos pequeños me podía durar una semana pero bueno como era barato pues pues bueno pues te te replicaba si ya estaba y es un buen olor ciertamente el error mío estuvo en que no es que se parece a crédito aventus y en un 85% que escuchaba esto es en un 80% 85% bueno el caso es que lo compré y a día de hoy el último de los últimos que he tenido aparte de la colección de joe malón aparte de otros que ya he agotado fue el de noble palo santo muy bien no sea que huele o sea huele a pal bueno huele muy rico pero no sé en comparación a que otro perfume y luego el hype del año del que todo el mundo hablaba one black este es de coña porque éste huele a todo mis reseñas antes de leerlo y mis reseñas y tengo enumerados aquí que los he escrito en un papel a que olía este perfume bueno warm black huele según alguna gente vulgar y men in black la famosa fragancia de men in black de alberto morillas tobacobanil que esa casualmente ahora mismo la tengo por por aquí y en fin huele a red más talleres de traca a red tabaco de mancera y por último bueno por último no porque hay otra más que también han dicho que huele a victor and rolf no sé si la extremo bueno esta que huele a navidad que huele un montón a navidad pues francamente a mí no me huele a nada de eso lo siento pero a mí no me huele a ninguna de estas hay quien dice que huele a todas hay quien dicen incluso huele a todas a la vez e incluso han llegado a decir que huele a esta de parfum de marley que también tiene tabaco y vainilla yo la de parfum de marley hace tanto que la olí en madrid que ni me acuerdo pero ya os digo yo qué que a mí esto no me recuerda y una pena porque de por sí sola de por sí esa fragancia sin más si me la venden por el pie que tiene así sin decirme que huele a nada la la compro pero el problema es que zara este año lo que ha estado haciendo es sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar fragancias y al final ha generado un galimatías de perfumes en el que han llegado a sacar 10 perfumes a la semana y realmente luego no tiene ninguna fragancia que digas tú bueno en esta me quedo porque no porque a mí realmente lo que me hubiera gustado es quisiera como os voy a poner el ejemplo de a ver cromby and fish que es todo lo contrario a ver que empeñe tiene bastantes fragancias pero sin embargo una destaco por encima de todas que fue firs firs a ver cromby es la la fragancia que lo petó no es que ahora ya está reformulada ya es una cosa antigua ya no se lleva sí sí de acuerdo pero firs a ver cromby le ha gustado a un montón de gente y se convirtió en la fragancia firma de un montón de gente inclusivo yo pero de todas las que tienes a nadie a día de hoy no sé dejarme vuestros comentarios opinar pero yo a día de hoy todavía no he conseguido ninguna que diga bueno en esta me quedo y de aquí no me muevo y está el uso para todos los días no lo no existe a mí lo que me hubiera gustado de zara y os lo digo en serio es un grupo gallego que me encanta es que hubiera hecho lo mismo que hizo a ver cromby y tuviera una que me volviera la cabeza loca y me enamorará completamente de ella pero tiene diez mil que no me gusta no me termina convencer ninguna y lo de este año ya me parece un poco tomadura de pelo porque es tirar barro a la pared a ver si sale el siguiente hype bueno como hay una legión de seguidores que me parece muy bien que lo reseñen y todo pues venga tiro barro a la pared y robar a la pared y alguna termina pegando y si pega pues one black one blue o yo que sé o seúl bueno pues ya está vamos a hablar de ella y todo el mundo se va a zara y la termina comprando el producto con una calidad bastante mala la más realista no es buena y lo último que ya me está pareciendo grave es que están llegando con unos pacas bastante malos que he visto reseñas en youtube de gente que ha hecho las reseñas y el tapón se le ha quedado en la mano en particular en una de éstas de edición limitada e incluso en alguna línea de joe malón de éstas bastante mal y eso que la de joe malón más o menos se puede salvar y no es necesario sacar tantas vagas porque si os queréis cargar la perfumería sí pero es que en un año en el que no ha habido casi perfumería porque las grandes marcas por culpa de todo lo que ha pasado no han sacado casi perfumes y los que han sacado pues han sido muy buenos con que hubiera sacado tres veces menos de perfumes y os hubierais centrado en uno o en dos uno de una mujer que pudiéramos decir es que maravilla de perfume hubiera llegado pero no es más no siempre es mejor más no siempre es mejor y este fue el caso de zara que más no es mejor así que bueno yo lo dejo encima de la mesa esta es mi opinión sobre lo que está pasando en zara me hubiera gustado lo que os digo sentirme orgulloso de una sola fragancia del grupo zara que pasase lo mismo que pasa con abel crombie que a día de hoy por ejemplo el crombie probablemente ha cerrado sus tiendas y ya no se vende tanto la ropa pero su fragancia sí y eso que está reformulada y todavía deja muy buenos recuerdos cosas así como lo que pasa con fahrenheit pero decirme si mañana se le quitan azar a todas las fragancias quitando la de rich la de tabaco rich tobacco probablemente tampoco echaríamos de menos la perfumería de zara y en mi opinión no a lo mejor después una vez que se ha ido me tengo que comer estas palabras que estoy diciendo pero yo creo que no sé yo francamente estoy muy descontento con lo que ha hecho zara este año estoy muy descontento y veo muchas cosas que no me han gustado y creo que es una estrategia de mercado que están haciendo que no es correcta y creo que se están cargando la perfumería están desviando la atención de un montón de marcas hacia ellos y estamos cayendo muchos como chinos yo creo que el primero que he caído pero ya está aquí y nada y dentro de tres semanas volverán a sacar un hype seguro y volver a aplicar y volver a ir a ver el hype a lo mejor hasta me lo compro pero yo creo que zara me hubiera gustado ya que es una marca de mi tierra y de mi país me hubiera gustado que yo pudiera sentirme orgulloso como se puede sentir un americano de haber crombie de tener la firs de haber crombie pero bueno yo era un vídeo crítica creo que lo hago de una manera constructiva lo único que me gustaría el grupo zara es que saquen eso una que pueda decir mañana quiero una fragancia firma de este grupo pues hasta aquí el vídeo de hoy no me voy a extender mucho más ha sido una crítica un poco pero quiero que sea constructiva y poco más dejadme vuestros comentarios siempre son muy agradecidos si os ha gustado el vídeo y estáis de acuerdo en muchas cosas o no dejadme un like yo sé que este vídeo no va a recibir muchos likes así que aquí lo dejo habrá opiniones de todos los gustos pues el que opina igual que yo que deje el like el que no pues que no el que no que comente y nada que os digo que gracias a los que apoyáis el canal y que nos vemos nos va a decir muy muy pronto pero al ritmo que estoy cogiendo de subir vídeos no casi os digo hasta luego pero bueno como siempre os digo nos vemos muy muy pronto un saludo y y y y y y y Gracias.